Me interesa, tenemos ya un montón de consultas, ¿verdad? ¿Cuándo me decís? ¿Tres, cinco, ocho? Pero en voz y además en el canal de YouTube, bueno, bueno, es impresionante. Mientras doy paso a la primera, ¿voy? Vamos, hoy nos descolocamos, vamos, a por la primera. Buenos días, soy María de Alicante. Era para preguntarle al analista que esté hoy en Antena por tres valores. Le gano a los tres. Sol Melía, también quería saber por Inditex y por Santander, que me diera resistencias. Muchísimas gracias por ayudarnos y buen fin de semana para todos. Bueno, me encanta escuchar a los oyentes que están ganando y preguntan por resistencias y no por soportes. Antes, resistencia del IBEX, ¿dónde ves el techo a corto plazo, Roberto? Pues, voy a ver si abro el gráfico de Melía, porque como se ve en pantalla, me sale el circulito azul, pero es cuestión de segundos. Ahí lo tenemos. Nada, tiene muy buena pinta. Viene con una secuencia alcista mínimamente alterada a principios de septiembre, pero muy bien y con toda la pinta de querer conseguir la resistencia que tiene en el entorno de 690. Bueno, pues ese es su siguiente objetivo. Una vez sobrepasado ese, tendríamos que irnos ya a niveles de corrección proporcional de Fibonacci en el entorno de 725. Pinta bien, y a no ser que el mercado gire drásticamente, la verdad es que parece capaz de alcanzar estos objetivos que he comentado. Luego teníamos por ahí Inditex. Mira, eran Inditex, Sol, Melía y Santander, pero yo antes de ir con la oyente, ha entrado rápido, porque la verdad es que hoy está el consultorio a tope. Dime, ¿cómo ves el mercado? ¿Cuántos años llevas leyendo gráficos y buscando resistencia a soportes? ¿Cómo lo ves? Pues, este es el gráfico del IBEX con dividendos, elocuente, por sí solo, máximo histórico cada día y con todas las posibilidades de que puesto que el DAX también ha hecho lo mismo, ya está en nuevos máximos históricos, pues lo normal es que continúe tirando. Y es más, parecía impensable que lo siguiera haciendo con esa verticalidad con la que venía, y sin embargo, pues ahí lo tenemos. Yo optaría en el momento actual por el CAC 40, porque es el que está a más distancia de sus máximos históricos, ahí lo tenemos, y si el lujo continúa como está, pues es que a lo mejor lo recorre en cuatro o cinco jornadas. Lo de ayer del lujo fue vistoso, todos subiendo un 8, un 9%, bueno, bueno, una cosa, y hoy siguen, no con la misma fuerza, pero hoy siguen, ¿no? Y en cuanto a los índices americanos, el Dow Jones está prácticamente en nuevos máximos históricos, el S&P 500 está en nuevo máximo histórico, y el Nasdaq 100 ha roto la resistencia intermedia, y camino de subir ese 2% aproximadamente, que le queda para llegar a los 20.700. Así que, no se puede decir otra cosa más que los mercados están de lujo, están espléndidos. Muy bien. De los valores, enseguida te pido dos, tres, pero antes vamos con estos títulos que nos preguntaba la oyente. Solmelia, Inditex y Santander, resistencias a corto plazo. Vale, Inditex no tiene resistencia, se puede ir a donde quiera. De hecho, desde que sobrepasó la zona de 49.60, podía ir a donde quisiera, y ya estamos en 53.04. Así que, a mí por proporcionalidad de impulso me sale que probablemente en breve tenga alguna corrección, pero visto lo visto, probablemente sea una corrección ni mía para continuar subiendo. Esto es imparable, no hay quien lo pare. Este es el típico título que creo que siempre, no hay que tener cartera, que siempre hay que tener en cartera. Y el otro, Santander. Era Solmelia, Inditex, Santander el tercero. Sí, ayer el sector bancario dio la de cal y hoy mínimamente la de arena. Está entre medias de resistencias, nos preguntaba por la resistencia, 4.70 es la siguiente, hasta llegar a sus máximos en 4.90. Pero no tengo tan claro que ese sea el camino que vaya a recorrer. Yo todavía seguiría fuera de la banca. Hay ahora mismo otros sectores y más concretamente títulos que están para comprar, no la banca. Muy bien. Voy a ir con más oyentes. Siguiente nota de voz. Hola, buenos días. Antonio desde Pambrona. En primer lugar, en saludarle al señor Roberto Moro. Y bueno, la pregunta es sobre el banco italiano Unicredit. A una de ellas le he hecho algún seguimiento y bueno, a ver, las tengo compradas a 34 euros. Viendo ayer que parece que superó los máximos anuales en los 39, 30 previamente. La consulta es a ver si cree que todavía se pueden comprar más títulos. Y si fuera así, qué recorrido o qué retenencias más importantes tienen en el camino. Bueno, nada más. Muchas gracias y que pase un buen día. Muy bien. Unicredit. Pues yo creo que el que sea recomendable comprar más títulos o no depende del precio de cierre de hoy. Porque va a ser un precio de cierre con la importancia que eso tiene. Y consolidando muy bien por encima de las resistencias anteriores que por otro lado databan de 2014. Y entonces sí que tendría fuerza probablemente para ir a buscar el 0.38.2 de toda la caída desde máximos. Y estaríamos hablando de un objetivo muy, muy ambicioso en 83.35. Pero insisto que la resistencia que acaba de dejar atrás, concretamente ayer, es la de 39.15. Tiene que estar en todo momento por encima de ese nivel. Y si puede alejarse de él, hacia arriba, claro, pues como un 1.5 o un 2%, la señal de compra, yo creo que está ahí patente. Vale. Mira, a través del canal de YouTube. Tenemos unas cuantas. Mira, buenas. ¿Me podría recomendar alguna petrolera para entrar? Es que con lo que está haciendo de Noria, de movimientos de Noria, el crudo, me parece ahora un poco... A mí me gustaba Repsol, pero claro, por encima de 11... perdón, de 12.15 o algo así. Pero es que ya está en 11.80 y tantos, ¿no? Y no lo tengo tan claro. Pero además en ninguna petrolera. Este es el gráfico del West Texas. Y fijémonos, está en soportes relativos muy, muy importantes, ¿no? Y si lo pierde, las caídas van a ser para todos, para todas las petroleras, bastante importantes. No, yo no hablaría de ninguna compañía petrolera. Vale. Mira, Manuel, también a través del canal de YouTube. Pregunta por Hermes y ASML Holding. Bueno, Hermes, sé que es una tontuna lo que voy a decir, pero un lujo, ¿no? Es impresionante cómo se está comportando. Ha sido además el primero que se ha despegado, que ha dado un tirón. El movimiento de hoy, porque ayer en el cierre, que además lo bueno, buenísimo, cerró en máximos del día después de subir más de un 9%, pues lo bueno es que hoy ha sido capaz de abrir, dejando un hueco al cista, lo que supone romper el peso de la enorme resistencia que tenía en 3.20. Así que también depende del precio de cierre de hoy. Si consolida bien por encima de 2.20, las señales de que va a ir a buscar máximos históricos serán muy buenas, muy alta la probabilidad, ¿no? Y estamos hablando de ir a buscar niveles en el entorno de 2.40, es decir, que todavía le podría quedar un buen recorrido. Hombre, ya empieza a ser escaso, ¿no? Yo me fijaría más, aunque los fundamentales a corto plazo no acompañen, pero me fijaría más, por ejemplo, en L'Oreal. O a ver, el que quiero ver, Kering, que nuevamente vuelve a subir un 4%. Vaya, ya se me ha quedado colgado. Pero bueno, a Hermes yo creo que le queda poco recorrido, a ver, poco recorrido relativo. Pero yo creo que al resto, o a lo mejor, no sería mala cosa, porque claro, este es Kering y simplemente está comenzando a despegar, ¿no? Con lo cual el recorrido potencial puede ser superior. A lo mejor no es mala cosa plantearnos una entrada en largos, claro, en un ETF del sector del lujo. ¿Un ETF? ¿Un ETF? Sí, para recoger todas las bondades. No, por no tener en cartera 4 o 5 títulos del sector, estando en un ETF, no lo replica fielmente, pero sí bastante aceptablemente. Así que sí, un ETF que se ponga un stop loss en términos porcentuales, porque no hay ninguna otra manera de ponerlo en ETFs. Pero sí, es que CFDs no hay, contado tampoco, tiene que ser de uno en uno. Por eso digo, ETFs. Muy bien. Voy ahora con nota de audio. Hola, buenos días. Una pregunta para el señor Roberto Moro. Soy Carlos desde Murcia. Tengo Intel con una ligera pérdida y también tengo Meta. A ver qué me podría decir de estos dos valores americanos. Y si sigo, a ver qué le parece a él. Vale. Intel y Meta. Intel, después de lo que pasó, yo creo que a medida, porque dice que las pérdidas son ligeras, a medida que se vaya acercando a su break-even, pues yo ya empezaría a poner un stop de pérdidas lo más ajustadito posible. Tiene buena pinta, vaya por delante. Tiene buena pinta porque ya ha roto la enorme resistencia que tenía en 22.10 y ha comenzado a rellenar el brutal hueco bajista del día en cuestión, que fue el 2 de agosto. Ya ha comenzado a rellenarlo y técnicamente lo está haciendo bastante bien. Es decir, si no fuera por el susto tan reciente que nos acaba de dar, parecería un buen título para entrar. Por lo tanto, yo aguantaría. Pero si ve que nuevamente empieza a caer, ahora que las pérdidas son mínimas, viniendo de donde viene, pues a lo mejor habría que contemplar en breve, empezar a salir. Y Meta, que a mí me gusta mucho, tiene muy buena pinta. Ayer consiguió un nuevo máximo histórico en precios intradiarios. Pues con eso está dicho todo. Aquí, no sé si ha dicho que las tenía con ligeras pérdidas. No, yo creo que no ha dicho nada. No ha dicho nada. Aquí sería imprescindible conocer el precio de entrada para saber la mejor forma de actuar. Voy con Juan Carlos. Buenos días. Buenos días. Dígame. Quería ver si... Tengo unas atiendas en el Banco Santander, a ver si sigo con ellas o las puede vender o espero. ¿A cuánto? ¿A cuánto las tiene? Pues tenés en cuenta que las compré a cuatro y algo. Vale, vale, vale. ¿Alguna otra cosita? No. Vale, pues nada. Que tenga suerte. Gracias. Feliz viernes. Oye, Santander lo hemos mencionado antes. ¿De los bancos cuál te gusta más, Roberto? Ninguno. Ninguno. Ninguno porque o no están haciendo gran cosa o están ya prácticamente en sus máximos en algunos casos históricos. Como tampoco tengo muy claro hacia dónde va el propio sectorial bancario, aunque parece que quiere completar el recorrido hasta la zona de 148, 150, yo no lo veo. No lo veo todavía. Sé que puedo estar pecando de prudente o de parado, simplemente, pero a mí no me acaba de gustar. Prefiero otros títulos y sectores. Por cierto, antes nos ha preguntado también el señor anterior, nos preguntó por ASML Holding. Sí, sí, sí. Sí, nos cabe ahí pendiente. Bueno, por terminar con este señor de hora, yo no tocaría nada. Lo dejaría todo como está a la espera de próximas tendencias o mini-tendencias, aunque éstas sean laterales. Y en ASML Holding, vamos a ver, lo voy a ver en el gráfico de Estados Unidos, no en el europeo, ahí lo tenemos. ¿Qué es lo bueno? Que en el corto plazo está siendo capaz de superar la directriz bajista que viene desde los últimos en 1100, ¿no? Que ha roto por encima de la resistencia, que ha cerrado el último hueco bajista. A mí me pasa como con íntegro. Si no nos hubiera dado los sustos que nos ha dado, técnicamente tiene buen aspecto. Muy bien. Voy ahora con nota de voz. Buenos días. Mi consulta es para el señor analista. Gracias por el programa. Hace unos días me salí de IAG porque iba con ciertos beneficios, iba con beneficios. Les he oído comentar a los analistas que si rompiese el 2,50 podía tener una proyección hacia el 4%. Quisiera... Si me podían confirmar o cuál es su opinión para saber si es buen momento también de volver a tomar posiciones en la compañía. Muchísimas gracias. Gracias, Mueva. O cuánto hacerlo, claro. Vale, muy bien. Gracias. Roberto, ¿qué le decimos? ¿Cómo podemos ayudar al oyente? Para mí, no. No, porque, a ver, en 2020 la zona de 2,50 impidió impidió el avance del precio. Volvió a suceder a principios de 2021 y hoy se está, hoy y estos días se está atascando justo también en ese nivel. Pensemos, por otro lado, que 2,60 es el 0,382, por decir, de toda la caída desde máximos históricos y que son niveles que no se ven desde 2020. Conclusión, estamos ante una resistencia formidable. Yo creo que ha hecho muy bien vendiendo lo que lo que ahora mismo tiene y nos vamos a quedar un poquito a expensas de lo que de lo que haga. Que rompe y con facilidad esa franja 2,55 2,60 pues venga a comprar. Pero me parece bastante más probable que sobre todo después de la verticalidad con la que ha construido el último tramo alcista me parece más probable que acometa alguna corrección. Mira, a través del canal de YouTube, Carmen dice ¿podría analizar SAP? 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 SAP, ¿no? Sí. Sí, que hoy está cayendo un 1,3 pero que fíjense en el gráfico cómo viene subiendo permanentemente con dientes de sierra es cierto es decir, cada vez que alcanza un nuevo máximo la consolidación posterior en forma de corrección es bastante aparente pero viene con esa secuencia alcista. Si ya las tiene en cartera yo vigilaría y mucho la zona de 190 no debería perderla para seguir manteniendo esa secuencia de mínimos crecientes y si se va por encima de 210 pues ancha es Castilla porque entra en terreno inexplorado entra en máximos históricos desde luego para comprar a mi entender no está pero sí desde luego por qué no para mantener mientras aguante por encima de 190 Vale voy otra nota de audio Hola, buenos días soy Bernardo de Valladolid y le quería preguntar a Roberto Mora la analista de hoy cómo ve en estos momentos Amadeus para entrar y Aena con estos precios de hoy muchas gracias y muy amables Amadeus y Aena para comprar Vamos a ver Bueno también el gráfico es muy elocuente ¿no? Desde abril de este año ha habido una barrera infranqueable en forma de resistencia que es la zona de 68 la ha tocado hasta en cuatro ocasiones desde entonces y no puede con ella si además pensamos que el recorrido potencial hasta esos 68 es ya mínimo prácticamente yo desde luego no lo tocaría a la hora de comprar y si las tengo en cartera que se acerque a la zona de 68 al menos el 50% de la posición yo me la quitaría Vale y el otro era Aena ¿verdad? Sí Aena bueno este es distinto porque estaba casi casi en la misma situación de que no podía con las resistencias la resistencia era 195 está en nuevos máximos históricos prácticamente cada día a no ser que me falte historial que no lo creo por lo tanto es un título en el que perfectamente se puede comprar ya han transcurrido bastantes jornadas de permanencia por encima de la anterior resistencia y lo hace pues en prácticamente un 2% con lo cual se cumplen los los filtros por lo menos los que yo suelo aplicar a la hora de tomar una decisión de entrada una vez que se rompen resistencias así que sí me parece bien mira José Antonio Luque también a través del canal de YouTube dice buenos días a ver si puedo analizar Novo Nordics estoy dentro con ligeras pérdidas Novo Nordics Novo Nordics dentro con pérdidas Es que con este título siempre me pasa No, no es que fíjese el gráfico que me sale esto evidentemente no se corresponde con la realidad y mucho menos en una compañía que tiene bastantes transacciones No, lo siento no le puedo ayudar si quiere a mi congénere geográfico que me envíe un correo electrónico y desde ahí le contesto a r morobolsa arroba gmail punto com vale oye si que es las materias primas el cobre que mira nos pregunta José Mate a través del canal de YouTube me parece interesante dice ¿cómo ve el señor Moro el gráfico del cobre? ¿sí que es el cobre o solo oro? oro plata en ocasiones es platino crudo evidentemente no el cobre no lo sigo y el oro por ejemplo que dices del oro pues también otro que está en máximos históricos y que dicho mal y pronto se puede ir a donde a donde quiera había una zona clara para entrar que era la de 2550 lo fui comentando en mis informes diarios y y lo está haciendo pues de maravilla ¿no? y con muy buena pinta de seguir subiendo y bastante ¿no? ni siquiera voy a plantear objetivos porque si si hace lo que transmite el gráfico más lo que dejó de hacer cuando tenía que haber subido en su momento con la situación macro que había es que se puede ir a niveles bastante altos a mí me parece una muy buena opción la compra en oro fantástico ¿no? Gracias por ver el video.